Estamos a tan solo semanas de que recibamos en PlayStation 4 el remake de Shadow of the Colossus, el segundo juego etímico, el equipo de desarrollo japonés encabezado por Fumito Ueda y nosotros hemos decidido ofreceros un unboxing muy especial, porque no es uno sino varios y porque recorren toda la trayectoria de este etímico. Hace unos meses, hace ya casi un año, que os enseñamos el unboxing de la edición de prensa de The Last Guardian, que podéis encontrar en hobbyconsolas.com y ahora tenemos el resto. Y si me acompañáis, pues os vamos a mostrar las ediciones europeas y japonesas del Shadow of the Colossus original, además de los kits de prensa, las versiones de ICO y por supuesto el kit de prensa de Shadow of the Colossus, el remake. Lo más sencillo es comenzar por orden cronológico, así que si David el cámara me sigue, pues os vamos a mostrar estos kits de prensa. ¿Recordáis ICO? Era aquel juego de ese niño, bueno, pues que no articulaba palabras que podíamos entender, pero bueno, que llevaba una princesa de la mano. Aquí tenemos la edición de prensa tal y como la recibimos. Estaba acompañado, pues por una vela, que no es lo habitual, vela de ICO, que no es lo habitual para acompañar a un juego. Y después, bueno, como veis la caja mantiene la estética del juego. Y después el juego, pues aquí tenéis el disco de PlayStation 2, con los materiales de prensa. Esta tiene dos aberturas, porque en una tiene el juego y en otra los materiales. Y venía en una caja de cartón. Cuando después se lanzó la edición especial ya a la venta, esta edición recordad que es solo para prensa, no se podía vender. A ver, cuando después se lanzó la edición especial ya a la venta, que es esta que tengo en las manos, bueno, pues la compañía Sony era muy consciente de que este era un juego especial y lo acompañó, pues como veis, de una presentación muy especial. La caja es de cartón, este es el arte europeo. Y aquí tenemos el formato en el que recibimos ICO en PlayStation 2. Bueno, el juego, como veis, no tiene nada, pero este era un tiempo en el que teníamos manuales de instrucciones. Un manual muy cuidado, con ilustraciones en blanco y negro, que también recrea un poco la estética del juego. Recordad que nuestros enemigos eran esas sombras. Y además de este manual, incluía una serie de postales con el arte del juego. Bueno, pues ya conocéis cómo trabaja Tim ICO. Son colores desaturados, mucho contraste, son personajes que no están definidos del todo y sobre todo jugar con esos contraluces. Ahora vamos a ver cómo este mismo leitmotiv artístico se conserva en las siguientes ediciones especiales. Vamos a dejar a un lado ICO y nos vamos a Shadow of the Colossus. En primer lugar, con este formato tan japonés, tenemos el kit de prensa. Recordad, esta es una edición que tampoco se puso a la venta. Lo abrimos con mucho cuidado y de nuevo vemos que se hacía hincapié en el elemento artístico del juego. Aquí tenemos una serie de postales publicitarias del resto de juegos de Playstation 2 que estaban saliendo en aquel momento. Y ahora vamos con los materiales del juego que vienen en dos sobres iguales que la propia caja. Bueno, recordáis esos, y si no los vais a conocer ahora en el remake, esos escenarios casi desérticos y vacíos y un poco desoladores, pues aquí los tenéis en Shadow of the Colossus. Bueno, materiales de prensa, este es un disco donde se incluyen pantallas y textos con información sobre el juego. Y aquí tenemos el disco de demostración. Más curioso aún es echar un vistazo a las dos ediciones que sí se pusieron a la venta de Shadow of the Colossus. Aquí tenéis, edición europea, de nuevo en caja de cartón, ahora veremos que es una edición muy similar a la que tuvimos de ICO, y la edición japonesa. Voy a empezar con la edición japonesa, porque sobre todo llama la atención, aparte de que el arte de portada quizás es más minimalista, llama la atención este manual de instrucciones, en el que, ojo, no pones Shadow of the Colossus, sino Shadow of the Colossus. Recordad que este juego hubo un momento que también se iba a llamar Wanda and the Colossus y que llama la atención porque no solo tiene las imágenes de arte del juego, sino que incluye estas páginas en un tamaño diferente. Pues como veis, englobado dentro de cada arte, a su vez se incluyen las instrucciones, en las que, como está en japonés, pues no sabemos lo que pone. Bueno, aquí tenemos los diferentes Colossus y después el sistema de controles del juego y unas muestras de arte. Continuamos viendo cómo eso se trasladó a la edición europea. ¿Recordáis la de ICO? Pues estamos ante un formato muy similar. Caja de cartón, el arte es diferente, pero la verdad es que también respetan mucho la estética del juego. Y de nuevo el DVD con el juego para PlayStation 2 y distintas postales con el arte de Shadow of the Colossus y el manual de instrucciones. El manual de instrucciones es convencional, no es como el japonés. Aquí lo podéis ver. De nuevo los amantes del formato físico estarán echando de menos esos juegos con instrucciones. Pero sin embargo las postales son mucho más conceptuales. Bueno, conocéis el diseño de los Colossus de Shadow of the Colossus. Si no, hoy mismo tenéis un avance en hobbyconsolas.com donde os hemos hablado del remake y podéis ver cómo ha evolucionado esta manera de tratarlo. Y por último, pues esta es la caja de Shadow of the Colossus en el press kit para PlayStation 4, el remake. De nuevo, como veis, apuesta por el minimalismo y se abre deslizando esta pestaña por el lateral. Y ahora os vamos a mostrar lo que incluye, por supuesto, el juego que en este momento se encuentra en la consola y un estuche especial con esta pieza de metal que es un pin y con de nuevo láminas de arte con lo que ofrece el juego. En particular, esto es un mini póster donde por delante tenemos la imagen y por detrás tenemos ficha técnica e información sobre el juego y parece una acuarela. En realidad es una reproducción, claro, pero bueno, esto está estampado en seco lo que significa que tiene volumen y además tiene un barniz especial. Y como os había dicho, pues aquí tenéis las imágenes de arte que en este caso son pantallazos del juego. Claro, se puede ver cómo ha evolucionado, vosotros mismos lo estáis comprobando en este vídeo, el remake respecto a la versión original de PlayStation 2 y cómo lucen las pantallas con HDR y demás. Detrás de estas imágenes del juego pues tenemos a los diferentes colosos. Ahora os lo iré mostrando más. Imagen del juego, imagen de otro de los colosos, juego colosos, juego colosos, etcétera, etcétera. Así que como en Juego y Consolas no nos conformamos con hacer un unboxing normal, os hemos ofrecido un unboxing múltiple. Recordad, la edición de prensa de Ico junto a la versión que se puso a la venta en Europa. La edición de prensa de Shadow of the Colossus junto a las ediciones europea y japonesa del juego que sí llegaron a las tiendas. Y por último, este unboxing especial de Shadow of the Colossus, el remake, que llegará a PlayStation 4 próximamente.